Cristian Cueva confesó que desearía jugar en la César Vallejo junto a Paolo Guerrero. También llenó de elogios al director técnico de la Blanquirroja, Jorge Fosati. ¿Volverá a ser convocado? Así iniciamos con una nueva edición pelotera aquí en tu espacio favorito Gol Viral. Arrancamos con todas las noticias futboleras del día. Hace un mes, el volante peruano Cristian Cueva se encuentra en España, país que eligió para operarse y llevar a cabo la rehabilitación a una lesión a la rodilla derecha que sufrió mientras jugaba por Alianza Lima. No obstante, en los últimos días, su nombre volvió a sonar en un club de la Liga 1, pues su compañero de selección y amigo, Paolo Guerrero, mencionó que estaría dispuesto a convencerlo para que juegue junto a él en César Vallejo. Aladino confirmó los contactos con el Depredador y mencionó que estuvo atento a su debut con la UCV frente a Cusco FC por el torneo Apertura 2024, cotejo en el que llegó a anotar apenas a los dos minutos. Indicó que es bueno para que Guerrero González siga retomando su mejor estado de forma. En realidad, conversé con él antes de venirme, pero sí, estuve atento a lo que pasaba. Vi que marcó en su primer partido y eso es bueno para un jugador, para tomar confianza, mencionó en entrevista con Liga 1 Max. Cuando desea retornar al Perú, Cueva Bravo, quien actualmente tiene contrato con Alfa Tech de Arabia Saudita, habló de manera contundente sobre un posible fichaje por César Vallejo o cualquier otro equipo. En primera instancia, el cholo comentó que se encuentra totalmente enfocado en su recuperación y reencontrarse con su familia. El plano deportivo queda en un segundo plano en esta oportunidad. Yo no puedo decir en este momento lo que realmente me depara el destino y Dios. Ahorita mi enfoque está en esto, en recuperarme y en mi familia. Ese es mi enfoque, no hay otro. Dejo todas las cosas en manos de Dios. No obstante, lo que sí dejó en claro el deportista de 32 años es que no quiere volver al Perú tras su mal paso por Alianza Lima en 2023 y diversos problemas personales que lo aquejaron en los últimos meses. Cristian Cueva tiene claro que debe regresar a Perú, no solo para retomar su carrera como futbolista, también para trabajar en la relación con su familia, tras involucrarse en un escándalo por infidelidad. Con esta convicción, viene tratándose en España, donde no solo recibe apoyo médico por la lesión que tiene en la rodilla, también por el lado emocional, gracias a las charlas que viene sosteniendo con Jorge Fosati, el director técnico de la selección peruana. En diálogo con el programa Footmax League, el jugador nacional admitió que está en constante comunicación con el estratega uruguayo. Jorge Fosati me está ayudando, hablo mucho con él, tiene muy clara la vida por algo, tiene la experiencia que tiene. Independientemente si sea convocado o no, es una decisión de él, rescato el lado humano que hay en el fútbol y en la vida, precisó. Cabe señalar que en una oportunidad del DTS La Blanquirroja se refirió al caso de Cueva y la necesidad de que sea tratado, ya que mientras más se demore la operación, más va a demorar la recuperación. Bajo esta premisa, el jugador partió a España, donde está siendo examinado por el médico que también trató a Jefferson Farfán, como el propio Aladino contó para L1 Max, antes Liga 1 Max. Llevo un mes aquí en España, estoy muy contento de haber conocido al doctor que ha sido parte de Jefferson en su operación. Tengo la ilusión de volver a jugar el fútbol de una manera que siempre lo hice, aparte de la familia que es lo que más extraño, precisó el volante. Eso sí, agregó que es muy probable que me operen. Ya un mes, bueno, aquí la verdad que muy contento de haber conocido al doctor, a Ramón Cugat, bueno, y también ha sido parte de Jefferson en su operación, fue quien estuvo con él también, y la verdad muy contento, ¿no? Muy contento de poder estar por acá, en buenas manos, y nada, simplemente con la ilusión de volver a jugar al fútbol de una manera que siempre lo he hecho, creo que eso es lo que más extraño, aparte de la familia, es lo que más deseo, ¿no? Así que nada, vamos a ponerle todas las ganas y dejar todas las manos en manos de Dios. Una pregunta, ¿tú tuviste alguna otra lesión así que te alejó por bastante tiempo de las canchas, o no? No, no, nunca, nunca, nunca tuve una lesión así, es la primera vez, y cuando es la primera vez, siempre es un poco temorosa todas las cosas, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar y todo, el tiempo que uno está de para, creo que ahí muchos me pueden entender, como el tío Kuto, Loco, la comba, que es difícil estar parado, ¿no? Tanto tiempo, entonces, y más aún si no estás al 100%, entonces yo estoy tratando ahorita de poder, este, volver a, y prepararme únicamente en mi recuperación y volver a, en algún momento, Dios mediante, a jugar, no hacer lo que me gusta, ¿no? Sí, a qué van, pregunto a ustedes, ¿ustedes tuvieron alguna para, alguna para así en su carrera por, por largo tiempo? Yo el tobío, el tobío. Cholito, ¿cómo estás? Primero antes de empezar con el tema de la, de mi lesión, nada, mano, tranquilo, recuperarte lo más lento que puedas, porque tú sabes que al final, esta es una carrera que para nosotros es corta, pero si nos recuperamos más, nos vamos a quitar más rápido. Así que, con mucha tranquilidad, con mucha fe, y ponerle tu parte, nada más, que vas a recuperarte lo más rápido y venir con mucha fuerza. Gracias, loquito, gracias, gracias, sí, definitiva, es eso. Así que nada, güey. Mi Harry Potter, ¿cómo estamos? Mi Harry Potter, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi Harry Potter? ¿Cómo estamos? Ahí vamos, ahí vamos, tío. Siempre con la fe, puesta en Dios. Está bien, hijo. El Perú Futbolero, ¿te comunicas o te has comunicado con el profe Fosati en este transcurso que has estado por allá? Sí, bueno, yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección, desde siempre, ¿no? Y lo bueno es que el profe nos abre esa puerta, ¿no? Para poder nosotros, como me lo dijo él, él me lo dijo que ellos están para ayudarnos a todos, ¿no? Y yo le agradezco bastante por eso y me están ayudando, la verdad que me están ayudando bastante en empoderme, aún estando en esta situación, creo que considerándome, creo que eso es algo que no lo voy a olvidar. Y yo particularmente siento que ha llegado una persona que no todos, todos, todos somos diferentes, no todos entrenadores, todos los jugadores somos diferentes, pero ha llegado una persona con gran corazón que eso fue lo que me transmitió a mí desde el primer día que yo pude conversar con él, una persona que tiene muy clara la vida, muy clara la vida por algo, tiene la experiencia que tiene y eso nos va a hacer bien a todos, ¿no? Independientemente de que seamos convocados o no, eso es una decisión ya al final de él, pero lo que te genera pues es el lado humano que al final uno rescata, ¿no? Y en el fútbol pasa eso, ¿no? En la vida como en el fútbol pasa eso, uno rescata el lado humano de las personas, ¿no? Creo que todavía tiene mucho también por darle al fútbol, por darle alianza y que bueno que esté de vuelta, ¿no? De vuelta a hacer lo que a él le gusta. A veces uno cuando pasa momentos muy complicados hasta deja de pensar en eso, ¿no? Y eso creo que a uno no se lo puede permitir. En la vida creo que a uno no se lo puede permitir y pues Carlos tiene todo para poder realmente hacer las cosas bien por él y por su familia. Pablo te mencionó, ¿ah? Pablo te mencionó y dijo que quede a ti en la César Vallejo. No, también la selección. Nada, yo no puedo en este momento decir que es lo que realmente me depara el destino y Dios, ¿no? En realidad ahorita mi enfoque es en esto, mi enfoque es únicamente en recuperarme y en mi familia. Ese es mi enfoque, nada, no hay otro. Después yo solamente dejo todas las cosas en manos de Dios. Y definitiva, si tú me dices a mí, quisieras volver a Perú, pues te puedo decir que no, pero al final no soy yo quien decide. Es Dios. Si yo quisiera jugar en otro lado, pues es mi deseo, pero al final no soy yo quien decide, ¿no? Es Dios que te da las oportunidades. Y bueno, mis cracks futboleros, así terminamos con la edición deportiva del día. Comenta si crees que Cuevas será convocado nuevamente a la selección peruana. Déjanos tu apreciación y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.